¡Vamos, sicario! ¡Veco no va! ¡Veco no va! ¡Eh, Nico! ¡Es un 20% para mí! ¡Veco no va! Dos premios de 200.000 pesos, un premio de 300.000 pesos, y otro alucinante premio de 500.000 pesos, premio de 3 millones de pesos, y del premio mayor de 5 millones de pesos en efectivo, Chepestur. ¿Qué es, sicario? ¡Veco no va! ¡Veco no va! ¡Sicario, veco no va! ¡Veco no va! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.